¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y al lado hoy tenemos el análisis completo del Huawei Y90. Y bien, si te parece, comencemos como siempre por hablar del diseño. Tenemos una propuesta bastante bonita, diferente, muy al estilo del Mate 40, el cual realmente es un diseño que me encanta. Tenemos este enorme módulo de cámaras donde vamos a encontrar tres sensores, que en un momento más hablaremos de estos lentes, pero realmente debo decir que la apariencia que tiene este teléfono es bastante elegante. Contaremos con unas dimensiones de 163.3 x 7.7 x 8.4 milímetros y un peso de 195 gramos. Realmente no estamos ante la propuesta más ligera del mercado, pero realmente debo decir que te cabe perfectamente en el bolsillo y no vas a tener ningún problema. Dentro de lo más sobresaliente del diseño, en la parte derecha, encontramos el sensor de huellas. En una posición bastante cómoda, es muy rápido y preciso y realmente no tuve ningún problema con este apartado. Es un teléfono bastante bonito, no tengo queja con el diseño, me parece una propuesta bastante interesante y que por supuesto me recuerda a diferentes teléfonos que ha lanzado la marca. Por la pantalla encontramos un panel IPS LCD de 6.7 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz. Prácticamente tiene todo lo necesario para tener una excelente propuesta en contenido, contenido multimedia, gaming y demás. Eso sí, creo que ya se le puede exigir 120 Hz, quizá por el precio, pero realmente por los colores que muestra, los ángulos de visión me parece una muy buena opción a considerar. Dejando a un lado el diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontraremos el procesador Snapdragon 680 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos una experiencia más que suficiente para juegos y aplicaciones. Y evidentemente en juegos hay que ser objetivos, entendiendo el procesador, la memoria RAM y por supuesto el precio. En líneas generales me parece una propuesta muy potente y que obviamente va a tener algunos tirones, pero nada que sea de preocuparse, el rendimiento es muy óptimo, puedes jugar con todos los FPS y tener un rendimiento más que suficiente para tener una buena experiencia. Así que sí, sin duda alguna es un teléfono que recomiendo en el ámbito gaming, en el rendimiento y realmente por el precio me parece una muy buena opción a considerar. Por el software, como ya saben, entra esta parte controversial de Huawei, no encontramos servicios de Google, tenemos otras alternativas, tenemos MIUI 12, funciona perfectamente, tendremos App Gallery y demás. Así que sí, el teléfono va a funcionar sin ningún problema, pero de momento, como ya saben, no tendremos servicios de Google. Pasemos ahora con un punto bastante bueno del equipo, la batería, donde encontramos 5000 mAh con carga rápida de 40W, es un teléfono que no va a ser el más veloz ni mucho menos, pero que realmente destaca muy bien en su batería y su autonomía, ya que puede brindarte hasta dos días sin ningún problema, me parece muy bien el desempeño que tiene, la optimización que tiene del equipo, realmente es una opción muy interesante en su segmento. Pasemos ahora con las cámaras, donde encontraremos tres lentes en la parte de atrás, cámara principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8, segundo lente de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo macro, tercer lente de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo profundidad, y por la cámara frontal encontraremos 8 megapíxeles con una apertura 2.0. Esta cámara realmente brindará resultados dignos, no serán los resultados más profesionales ni mucho menos, pero muestra buen detalle, tendrás excelente representación de colores, buenos balances de blancos, eso sí, la saturación me parece que hace falta corregirlo un poco, de repente sobresatura las fotografías y se ven muy suavizadas, pero en líneas generales me parece una propuesta aceptable y digna de subir a redes sociales, la cámara frontal de igual forma cuenta con buena luz, prácticamente puedo resumir que estas cámaras en ambientes de buena luz se comportarán bastante bien, creo que los resultados hablan por sí solos, y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $6,999 pesos mexicanos, un precio súper entendible por todas las características que tiene, realmente me gustó mucho el diseño, el rendimiento me parece óptimo para todas tus aplicaciones, y las cámaras me parecen aceptables, realmente tenemos una propuesta en la gama media, muy interesante, muy completa, y que por supuesto va a venir a competir muy bien en todo el segmento en el que nos encontramos, pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Lo comprarías? ¿Ya lo tienes? Todo, todo, déjamelo aquí abajo en los comentarios, y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros teléfonos, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.